15 años pero parecía que tenía 11 porque era mal alimentado y bien chiquito lo que llamamos chiquiviejo pero ahí en la obra se llama este tiene otro nombre que no es chiquiviejo revejido se llama revejido ya bueno, entonces le pregunta entonces él no sabe y dice, ¿qué le va a decir Chávez la Rosa? al rincón, quita calzón o sea que vaya allá para que lo castigue y en ese momento que se está yendo le dice, el otro comienza a hablar entre dientes, a murmurar, pues tú sabes cómo hacen algunos alumnos y el monseñor lo llama y dice ¿me vas a decir qué es lo que está diciendo? no, nada, usía, nada, usía, usía es vuestro señor no, nada, usía y nuevamente se va y comienza a rajar como se dice no, tú me vas a decir de acá ya está bien, le dice lo que pasa que yo decía que si yo también le preguntara a usted, usted tampoco sabría responder y se puso a pensar pero cómo un niño me va a ganar dice, que no era niño, tenía 15 años a ver, pregúntame le entró curiosidad, pues no y le preguntó a ver ¿cuántos dominos Bobiscum tiene la misa? que es una parte de la misa antigua y el monseñor Chávez de la Rosa comenzó a pensar y sin querer levantó la mirada al techo y el revejido le dice ya ves usía también mira al cielo al cielo buscando respuesta dice ya pues no pudo responder se supone que si no responde va al rincón entonces ¿qué hizo monseñor? perdonó a todos gracias a esa a esa mozonada a esa actitud ¿no? tan bravía de este muchacho y cuenta las tradiciones peruanas que en ese momento ¿no? este monseñor Chávez de la Rosa lo lo toma como como protegido o sea lo protege a este muchacho lo hace estudiar porque es muy hábil lo hace estudiar y hasta que llega a ser este también sacerdote ¿no? o sea para ser sacerdote tenía que estudiar bastante por si acaso no es que oye yo amo a Dios y me voy a ser sacerdote no tiene que haber todo un estudio si bastante estudio este en un lugar llamado seminario ¿no? un lugar no sino en una actividad llamada seminario ya bueno entonces este dice que él llegó a ser presidente del congreso peruano su nombre es Javier de Luna Pizarro o sea Javier de Luna Pizarro era un niño abandonado ¿no? y llegó a tal extremo a tal nivel económico y todo gracias a Monseñor Chávez de la Rosa bien esa es la historia de tradiciones peruanas ¿no? por eso que me hace recordar esto ¿no? recibió una cucharada de su propia medicina porque él preguntaba y castigaba y cuando le preguntaron no respondió nada tampoco ¿no? bien recibió una lluvia de críticas hay que hay más mira pero acá mira acá dice ejemplos que solamente hay que leerlo y entenderlo ¿no? ese niño me va a sacar canas verdes más sabe el diablo por viejo que por diablo esa noticia me parece que está de espanto y brinco ¿no? pero mira que dice acá subrayar si la expresión posee sentido denotativo o connotativo ¿ya? vamos a ver quién es denotativo y connotativo mira pero más fácil busquemos solamente connotativos y lo que sobra ¿qué será? denotativo así de simple ¿ya? a ver recibió una lluvia de críticas la C de connotativo para triunfar no tienes que tirar la toalla tan pronto connotativo ten cuidado con los radios solares no es connotativo cuando quieras hacer algo hazlo con el corazón connotativo trae más hielo para las bebidas no es connotativo eres una gallina connotativo oye nos dicen que a los peruanos en el extranjero sobre todo los ecuatorianos nos conocen como gallinas dice porque nosotros nunca defendemos nuestros derechos somos cobardes yo pienso que algo tiene razón si algo tiene razón el traje negro le queda bien me robaste el corazón connotativo dale trigo a las gallinas no pasa nada debo cargar con la cruz de mis problemas hazlo que dramático que sad que sad ahí está ellos son connotativos y el resto que es de notativo puedes anotarlo puedes anotarlo ya vamos a ver que dice el chat ya pasa paso a la siguiente anotación ahí está continuamos ya hicimos 10 ahora vamos a 10 más pero esta vez ustedes van a hacerlo para que participen también mira ustedes ponen solamente si son connotativos si son connotativos no por ejemplo si la 11 es connotativo tú dices 11 no tienes que decir la palabra connotativo nada ya a ver el primer el primer connotativo ¿cuál es? ¿qué número es el primer connotativo? 12 12 12 12 muy bien ya muy bien el que sigue 13 13 13 muy bien ¿qué sigue? 15 15 15 el que sigue 17 17 que sigue 19 19 y 20 20 20 también sí porque esto le está diciendo que le dé ayuda dame una mano es ayúdame sí claro no es que le va a regalar su mano no claro ya listo pueden anotarlo ahí están los connotativos el resto de notativo pues obvio obvio ya supongo que ya lo anotaron no quiero ir corriendo ¿no? para que todo esté bien la 14 me pregunta a ver a ver la 14 el hilo dental es magnífico sí existe el hilo dental claro o sea mira cuando uno se lava los dientes hay zonas a veces que no entra la cerda la cerda del cepillo entonces tú te vas a la tienda y compras a la tienda digo a la farmacia y denme hilo dental y te dan un hilo dental o sea no estabas pensando que hilo dental también le llaman al bikini ¿no? pero esa es otra cosa es tan delgadito es tan delgadito esos bikinis que le llaman hilo dental porque el hilo dental es delgadito tan delgadito que puede entrar entre la abertura de dos dientes te das cuenta por eso eso lo usan para limpiar esa zona y ahora si continuamos la 14 pero en la 14 dice el hilo dental no dice magnífico ah el hilo dental es magnífico ay 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 es excelente magnífico es excelente ¿no? o sea que si es excelente este rinde rinde para el fin que está que lo están usando ¿no? sería denotativo denotativo sería no es subjetivo ¿por qué? porque si el hilo dental es bastante es magnífico o sea se está refiriendo a algo objetivo ¿no? por eso decimos que este carro es excelente también no se puede decir que es connotativo si es objetivo objetivos por el servicio que da parece si es sospechoso ¿no? sospechoso de que pueda ser claro aquí hay preguntas aquí hay preguntas vamos a responder con respecto a la denotación es correcto ¿cuál sería correcto? a ver aparecen solo cuando se usan figuras literarias no al contrario esto es falso es exclusivamente de uso matemático no puede ser para otras cosas otras ciencias ¿le otorga belleza al lenguaje coloquial? no eso lo hace el connotativo se caracteriza por ser monosémica puede ser ¿se presenta como mayor frecuencia en el lenguaje literario? no ¿es monosémica por qué? porque solamente tiene un sentido nada más esta es la respuesta solo tiene un sentido no tenemos que recrearlo ni interpretarlo ya dice en la siguiente expresión Juan es muy mosca el significado de la palabra mosca es ah connotativo pues claro porque está diciendo que es muy atento muy alerta ¿no? porque las moscas son bien rápidas cuando tú las quieres matar se escapan rápido ¿no? claro pero hay personas más rápidas que la mosca si con la mano nada más si lo atrapan si hay gente bien rápida ya lo marcaron ¿no? ya muy bien ¿cuál es la relación que presenta significado denotativo? ¿cuál de ellos es denotativo? está entre la C y la D porque su mirada echaba fuego es connotativo mis palabras eran frías connotativo estaba muerta de miedo connotativo está entre la C y la D pero una de las dos nada más es A o la C o la D no pueden ser las dos hay una que tiene para mí que hay una que tiene doble interpretación que puede ser denotativo y también puede ser connotativo pero si lo vemos en el sentido literario a ese lo enviamos al connotativo y la respuesta es la C muy bien Chave muy bien Mamani muy bien muy bien Pérez Jaime ya sería esta ¿por qué profesor? porque una persona se puede poner en el hombro un cántaro ¿sí o no? esto parece denotativo pero también podría ser connotativo ¿por qué? porque puede representar el cántaro algo pesado como una responsabilidad o problema ¿no? que tiene que cargar ¿sí o no? también se puede expresar a eso o sea se puede expresar de manera denotativa y connotativa las dos formas pero la C indudablemente que es denotativa por eso es que marcamos la C a ver la 4 es un chico bastante y toda su dice la secuencia de palabras que le dan al texto un significado connotativo connotativo ¿y a cuál sería connotativa? bien bien lo que te dicen en tu barrio bien todos han respondido bien bien todos están respondiendo bien ya la respuesta es la C para que sea connotativo totalmente ¿por qué? dice es un chico bastante zanahoria y toda su mancha le dice quedado ¿no? true story ¿no? true story así te dicen en tu casa ¿no? oye no tienes vida te dicen ¿no? así es tampoco amigos expresión connotativa donde ojos es una metáfora que me dice está tapado es una metáfora de emoción ojos indica emoción con notativo con notativo con notativo con notativo descartado 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 entre la C y la D obvio, obvio el ojo no es un recipiente para ser llenado ¿no? por eso que es literario en el enunciado le salió un gallo mientras cantaba en la serenata se ha usado una palabra con significado primero que de la garganta no te va a salir un gato un gallo ya la respuesta sería con notativo ya marcaron ya en los enunciados las asesinaron a sangre fría y las aves son de sangre caliente los adjetivos se expresan respectivamente al decir las asesinaron a sangre fría es con notativo y la segunda es de notativo o notativo o denotativo o sea sería esta la D muy bien la D ¿qué oración presenta significado de notativo? se puso sabrosa no va ese alumno es un santo o hablan de porque no le decían profesor es un santo ya no le hables fuerte está entre los dos ahí está en verdad a un camaleón tú le puedes decir eres un camaleón pero ¿tiene sentido eso? no acá señala alternativa que no presenta significado de notativo o sea ¿qué te están pidiendo? el connotativo ¿y a qué letra le pongo? la E ah ya la D ya está bien el señor Pancracio siempre ha sido la cabeza de la empresa eso es connotativo en la 10 el significado es el que se encuentra en los diccionarios yo te dije la D de diccionario ¿sí o no? directo no va a ser bueno de notativo al decir mi corazón sufre cada vez que te escucha empleamos un lenguaje connotativo pues porque el corazón no sufre lo que sufre es tu cabeza nuestros corazones son el uno para el otro empleamos un lenguaje connotativo pues enunciado que expresado con significado connotativo ahí está sí o no sus palabras eran gotas de miel que yo saboreaba con alegría qué lindo qué lindo qué arromante después dice ¿por qué uno llora? bien Chávez bien Pérez bien Pima Manicampus ¿qué hay que hacer acá? señala la alternativa que presenta significado denotativo a ver Mónica es compré una la E porque dice Mónica es mosca con sus amigas compré una mano de plátanos estaba entre la C y la E pero la E le gana en la 16 escribe el tipo de significado ya sabes cuando me piden los dos yo empiezo con los connotativos nada más la botella contiene agua no es connotativo el viejo zorro supo cómo salir problema connotativo ella tiene buena mano buena mano buena mano la masa quedó con la consistencia perfecta profesor le echamos una mano y hay tres de las cinco hay dos que son denotativos y tres que son connotativos claro paso paso oración que presenta valor denotativo mis alumnos son unos tigres en lenguaje verdadero ese es este connotativo te piden denotativo este es connotativo la E respondele con el corazón en la mano denotativo connotativo mis tíos entre la C y la D está la respuesta sí o no ya marcaron ya pasamos a la siguiente ¿viste la última crema? uy nos sobra bastante tiempo crema señala alternativa correcta si no me equivoco esta es la última pregunta si me equivoco ya pues avanzamos bien ahí está la respuesta sol quema demasiado denotativo iremos a la playa a tomar sol connotativo o sea DCD 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 esta es la respuesta la DEA a ver qué pusieron aquí en el chat bien la DEA ah chave no te rayes ya muy bien ya listo no presenta valor denotativo o sea te está pidiendo al connotativo al decir que no presenta valor denotativo entonces representa valor connotativo ¿cuál es el connotativo? ya la 20 señala la versión en la que el gato presenta valor connotativo el vecino de mi primo tiene ojo de gato o decía hay personas que tienen ojo de gato y ahora sí finalizamos pero tenemos más tiempo así que podemos hacer otras cosas más sí o no ya nos tomamos vamos a abrir otro archivo más otro archivo más pero ¿qué dice en el chat? ¿qué pone en el chat? ahí ya ya aprendo las respuestas muy bien ya a ver vamos a buscar vamos a buscar este 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 así es todavía seguimos bien estudio de las enfermedades el número es cuatro el número es cuatro ah sí cuatro muy bien qué rápido parece que ustedes son campeones en etimología poder que tienen unos unos pocos cuando alguien gobierno de pocos también por tres las siete no gobierno de pocos es el cinco el cinco inflamación de la vejiga la nueve dice por acá no ah porque vio itis no 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 la dos muy bien jajachi muy bien navarro muy bien temor al fuego la tres dolor de los músculos la uno mi algia la nefragia ya habíamos puesto la diez ya está allá pero dominen los ricos en el poder ahí está ahora si es siete si o no luta riqueza pues claro estudio de la sangre la ocho bien uy están bien pensé que se iban a tranquear pánico a la altura lo que yo tengo yo tengo pánico a la altura acrofobia a la seis claro uy estos son campeones inflamación de la vena la que sobra si no la que sobra es claro ahí está flevitis también le llaman várices también le llaman várices várices qué te pide acá dice lee los siguientes significados y luego completa el significante teniendo en cuenta que deben cauternear raíces por ejemplo si digo que mata las bacterias no puedo decir este no puedo decir dulce porque dulce no tiene raíz griega o raíces no tiene raíces si digo antropófago podría ser porque antropo es raíz y fago también es raíz pero cómo se llamará quien mata a las bacterias si habla de matar debe incluir la para la raíz el prefijo sida ah muy bien aquí su compañera pues bactericidad pero así me voy a demorar mucho ah ya sé como yo soy vivo vamos a aplicar otra solución claro otra solución como yo soy inteligente como tú entonces acá sería bactericidad 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 ahí está no corpóreo eireal ajá que no tiene cuerpo ni materia holograma puede ser incorporo de varios colores ya ese sí la conoce de varios colores ah ya lo dijo vadío ya lo dijeron ya polícromo uy ahí estoy escribiendo muy lento desintegración del núcleo atómico ahí está pueden googlear se acepta desintegración del núcleo atómico pueden googlear muy bien ya encontró su compañero núcleo lisis rotura del núcleo núcleo lisis lisis es separación ruptura está bien núcleo lisis relativo a los bosques ah no no empieza con la dedo hay otra también que puede ser así miren arborio uy no salió ahora sí arborio diccionario de palabras corrientes o sea de cualquier palabra más o menos se llama lexicón al diccionario que tiene palabras así raras pocos corrientes poco corriente por eso se dice pérdida de sangre anemia engrandecer elogiar elogiar también puede ser esta hemorragia claro tiene razón a ver cómo borramos esto ya hemorragia tiene razón pero acá no dice pedía abundante pero sí puede aceptarse hemorragia engrandecer alabar loar sala de operaciones ya ahí se facilita quirófano que trata del origen y formación de la tierra génesis parecida pero no es génesis geología muy bien ya el que sigue el que sigue si quieren le ponen un script script no así se llama script script geología también claro script o sea captura de pantalla ya paso paso no paso ah ya sé lo que tengo que hacer primero borrar todo segundo eliminar esto y tercero eliminar enfermedad de los pulmones screenshot no claro screenshot yo dije chop yo me estoy acordando de la cerveza chop enfermedad de los pulmones es ah no dije que escribir ¿no? ya entonces borramos ¡Vamos a ver esto! El terreno que está en los límites de la ciudad. Desarraigar... Neumonía... Hada... 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 Dermatitis Adivina quién se arruga menos Cuando ya tiene más edad Son más ancianos ¿A quién se le notan menos las arrugas? Buenas noticias A las personas que tienen piel grasosa Se les arruga menos la piel Si alguien tiene cutis seco Se le arruga rapidito En cambio los que tienen rostro ¿Cómo se llama esto? Grasoso Piel grasosa Se arrugan menos Ya, eh, borro, borro, borro ¿Qué significa padre? La raíz aplicando a padre paternal Pez aplicando piscicultura La raíz de pez Pisi Ictio Ictio Pero Pisi También esa Claro Bien, chicos Observáis Ya miren Acá dice Ordena las letras Si tienes una raíz ¿De cuál de ellos encuentro la raíz? Y ahí está Están respondiendo ya En el chat Bio Claro ¿Pero qué significa bio? Vida Claro Tiene que decir la respuesta Por ejemplo En la 1 Tendrían que poner la letra D Dedo Vida ya En la 2 Ordena las letras Y obtendrá una raíz ¿Qué significará? ¿Qué cosa? Gobierno ¿Y cuál sería la raíz? Croacia Ah, Cracia Ah, ya, Cracia Sí, tiene Croacia es un país Ya, 3 Ordene las letras Y obtendrá una raíz ¿Qué raíz será? Boro comer Muy bien, muñico Muy bien, muy bien Muy bien, vadío Y a la 4 Ordene las letras Y obtendrá una raíz Epi sobre Epi sobre Muy bien, vadío Muy bien, Chávez Epi sobre La C La 5 también ordena La letra Yo tiene una raíz Ya no está tan fácil Ya no está tan fácil esta Bien, muñico Circunalrededor Viene circunferencia De ahí también viene circuncisión Ya Vamos a Ordenar las letras Y obtendrá una raíz En la 6 Estamos en la 6 En la 6 Se han puesto la C Piro fuego Muy bien, muñico Muy bien, abarro Muy bien, jangachi Muy bien, Chávez Muy bien, vadío Piro fuego Y a la 7 Esta tranca creo La 7 Ya se tranquearon la 7 Se tranquearon la 7 Bien, ya respondió Muñico Ya respondió Borja Muy bien, muy bien Correcto Lo han hecho bien La raíz Es Orto 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 es derecho Ya, vamos por la 8 Ah, ya, ya Muy bien, Navarro Ya lo había hecho Pater, padre Muy bien Solamente faltaría la 9 Y la 10 Pater, padre Claro ¿Qué? Ahí, ahí, ahí Semi mitad Muy bien Qué rápido, Romero Muy bien, vadío Y la 10 Ordena la letra Y obtener una raíz Ah, qué rápido Castro Higro Humedad Higro Humedad Bien, bien, bien Se la saben Todas se la saben Higro, claro Chávez Muy bien Y ahora sí Ya jugamos un rato Ahora sí Vamos al divertimático Perdón, perdón Se me escapó el COVID Ya, ya saben que tienen que reiniciar Ah, no se olviden de reiniciar Y otra cosa más Cuando van a la primera pregunta Y se pasan a la segunda Y no han respondido Las máquinas se pueden enviar solo Entonces mejor Gracias Primero resuelvan la 1 Con toda tranquilidad Calma No necesitan correr